y si empezamos nuestra tarde vamos a hacer un recorrido acá todos los chicos que están preparando se están esperando, a ver primero acá tenemos a Lidia mira, está despepando está despepando, despepando a ver Lidia acá está Joel que está llorando, Dios mío no llora, ya llega la promesa hace un rato estuvo con la cebolla ahora está con las limones acá está José Luis, está cortando el apio y seguimos un saludo a José Luis, un saludito ahí a la cámara, por favor hola por qué está amenazando con el cuchillo a ver, vamos por allá acá está Danilch a ver con la cebolla aparte de cantar no me hace llorar, no me hace llorar aparte de cantar y tocar es un excelente cocinero y por acá está nuestro cevichito bueno, todavía no tiene forma está en proceso pero ahí vamos y así estamos es nuestra tarde se han hecho por el Día de la Amistad y bueno, yo estoy aquí entrevistando nada más y por favor pasando la inspección cuando ya ponía chavo ahí la inspección po web ¡Gracias!